...me presento a la elección de rectora de la Universidad de Granada... ...con una ilusión renovada... ...con una ilusión que me permite defender aún con mucho ahínco... ...la universidad pública... ...nuestra autonomía universitaria y la libertad académica... ...para los tres colectivos que configuran la comunidad universitaria. Estudiantados, personal de administración y servicios y profesorados... ...debemos de trabajar para cumplir con nuestro compromiso social... ...formar a los profesionales del futuro... ...pero más importante aún... ...es cumplir con un compromiso ético y social... ...que es formar a personas... ...formar una ciudadanía responsable, honesta... ...que sepa convivir en un mundo globalizado... ...que sepa defender y trabajar... ...por cumplir los retos más importantes que tiene nuestra sociedad... ...estos retos están claramente marcados ya en la Agenda 2030... ...donde se ha definido el desarrollo sostenible... ...la defensa de la igualdad, de la inclusión... ...con esos 17 retos... ...configuran los objetivos de desarrollo sostenible... ...esa es la ilusión que tenemos todos... ...eso es nuestro objetivo principal... ...defendiendo un liderazgo social, un compromiso social... ...y una atención a lo que es la formación... ...la investigación y la gestión... ...nuestras misiones fundamentales. Las instituciones son... ...lo que son las personas que la configuran... ...el sentido de pertenencia se adquiere... ...cuando cada una de las personas... ...que forman esa institución... ...se sienten atendidas... ...sienten que sus demandas... ...tienen respuesta... ...sienten que forman parte de esa comunidad... ...por eso la participación es tan importante... ...la participación en el profesorado... ...en el personal de administración y servicios... ...y en el estudiantado... ...nuestra razón de ser... ...el objetivo fundamental... ...de la función y de la misión... ...que tiene la universidad... ...es fundamental que participen... ...que opinen... ...que aporten ideas... ...que sean críticos... ...que continuamente se hagan preguntas... ...que duden... ...porque es ahí donde tendrán las respuestas... ...donde podrán formarse como personas... ...para dar respuesta... ...a esos retos de este mundo globalizado... ...trabajamos colectivamente... ...por y para las personas... ...para su desarrollo profesional... ...para un rejuvenecimiento de la plantilla... ...una regeneración... ...una contratación de personal joven... ...bien cualificado, bien formado... ...en el personal de administración y servicios... ...una estructura sólida de gestión... ...modernizada, profesionalizada... ...que nos permita desarrollar... ...todas nuestras capacidades... ...en esta universidad del siglo XXI... ...un estudiantado... ...que haga del aprendizaje... ...el valor fundamental... ...pero un aprendizaje activo... ...dinámico... ...que participe en el propio proceso... ...de esta manera... ...conseguiremos hacer esa universidad... ...que debe de afrontar... ...el gran reto del siglo XXI... ...respuesta a la sociedad... ...pero para ello... ...no sólo debemos de trabajar... ...por y para las personas... ...sino también... ...en qué ambiente desarrollan... ...su actividad cada uno de los colectivos... ...y es fundamental ya abordar... ...un plan director de infraestructuras... ...un plan que nos permita consolidar... ...y crecer... ...para que nuestro trabajo cotidiano... ...de la docencia, de la investigación... ...y de la gestión... ...se desarrolle... ...en el ambiente más amable... ...y más adecuado posible. ... ... ... ... ... ... ... ... ...